Vecinos de las cercanías del malecón del río de los Gómez se dicen en la alerta para denunciar a la sociedad futuras nuevas talas de árboles como parte de las obras de modernización en su segunda y tercera etapas. Durante un recorrido hecho por este lugar, se observó que por las mañanas ya no hay sombra en el carril izquierdo de este tramo de la viedad afectada por la deforestación desde el boulevard Adolfo López Mateos hasta el puente de la calzada de los héroes. Los habitantes de la zona ubicada en el centro del municipio de León mencionaron que cuentan con grupos en redes sociales para alertar a la ciudadanía en caso de detectar un nuevo ecocidio como el que se vivió la madrugada del pasado viernes, cuando 63 árboles fueron retirados y 13 más transplantados. Los vecinos de las calles Prado y Jardineros, a espaldas del malecón, mencionaron que el día de la afectación las autoridades bloquearon el paso vehicular para evitar evidenciar la tala, aunque al escuchar los ruidos de las motosierras y a las cuadrillas de trabajadores en acción no dudaron en avisar de inmediato a sus contactos lo que pasaba en el malecón. Los troncos de los árboles de las especies ficus, tulipán, tabachín y fresno quedaron a ras de piso luego de dar sombra y dotar de oxígeno a los leoneses durante más de tres décadas. Esta obra fue ejecutada por la Administración Municipal de León con apoyo y recursos del Gobierno del Estado y la autorización de la Semarnat, aunque los entrevistados mencionaron que están seguros que a los ciudadanos no los tomaron en cuenta. Ahora, una vez ahogado el niño y el pozo tapado, se espera que durante las próximas semanas al menos 11.000 ejemplares sean plantados en la ciudad, por lo que piden que de verdad se mantenga un seguimiento y que no se vayan a morir los nuevos árboles. Informo para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.